No tienes bloqueo creativo, solo tienes miedo al fracaso. Y yo también. Y bueno, mucho ha pasado el último mes y la verdad es que aún estoy en proceso de procesarlo, valga la redundancia, pero quería empezar el video hablando de dos cosas muy importantes. La primera es que tengo un gato nuevo y se llama Baco, que por cierto es muy loco. Parece gato naranjo, solo que es blanco y originalmente no íbamos a quedar con él, pero pasó lo típico y ahora es historia. Ya le hice su sticker, así que es oficialmente parte de la familia. Y mirenlo, muy lindo. Y en segundo lugar, WTF, lo que pasó con el video pasado, de verdad que estoy muy impactado al respecto. Empecé el video celebrando que habíamos llegado a los 100 suscriptores y ahora somos más de 3.000. De verdad que es surreal para mí. O sea, sí, empecé este proyecto queriendo crear una comunidad nueva de arte en YouTube, pero no pensé que iba a crecer tan rápido y estoy muy feliz por eso, la verdad. Creo que nunca me imaginé respondiendo tantos comentarios y el hecho de ver que este tipo de reflexiones les sirve a las personas, incluso les motiva con sus propios proyectos, me hace muy feliz. Y me ayuda a ignorar mis propias inseguridades, o dicho de otra forma, a ganar confianza en mí mismo. Así que de verdad muchas gracias y de paso, como dicen los youtubers, gracias por darle click a este nuevo video. No, pues ya me dio cringe, no voy a volver a decir eso. Después de esta no tan pequeña introducción voy a pasar a lo importante. En este video tengo pensado hablar de lo que es para mí el bloqueo creativo y de base voy a estar mostrándoles el proceso de esta ilustración que hice de Over the Garden World, que básicamente es un redibujo de este frame de la animación original y que si bien fue un dibujo que grabé porque quería sacar un video en Halloween, que claramente no pasó y que de paso yo publiqué en Instagram. Igual es pertinente para lo que voy a hablar ahora y explicaré el por qué más adelante. ¿Estoy reciclando contenido que ya subí a otro lugar? Sí, pero bueno, les tocó soportar porque ya me estaba atrasando mucho la verdad y tenía que subir este video. Entonces, en resumen, por si tu ventana de atención es igual de pequeña que la mía gracias a TikTok, primero voy a hablar de lo que es para mí el bloqueo creativo, cuáles son las causas y al final voy a compartirles cuatro consejos prácticos sobre cómo salir de ellos. Tipo, hablando de las cosas que después de haber tenido tantos bloqueos me he dado cuenta de que me sirven a mí para ponerme a dibujar de nuevo y espero que quizás les puedan servir a ustedes también. Cada vez van a ser consejos más prácticos y más específicos y de hecho los últimos van a estar enfocados casi puramente a la ilustración, pero quizás si son de otras áreas les pueda parecer interesante también, no lo sé. De todas formas voy a estar separando el video en capítulos, igual que en el último que saqué, así que si quieren saltarse la coladera mental son libres de hacerlo. Los minutos van a estar en la descripción. Si hay algo de lo que estoy seguro que sea harto del dibujo es, irónicamente, ¿por qué no dibujo tanto? Como les mencioné en otros videos, lamentablemente por culpa del destino y mía también, he pasado por varios hiatos de dibujo, tipo más normales como de semanas hasta el más largo que fue de un año entero en pandemia. Y varios de esos han sido ocasionados porque he estado bloqueado creativamente. Un fun fact que no está incluido en el guión original es que parte de las razones por las que saqué el video tan tarde es porque efectivamente me bloqueé haciéndolo. Súper ad hoc para la ocasión. Mi cabeza a veces es muy chistosa como podrán notar. En fin. Si eres una persona bendecida y no tienes la dicha de saber lo que es un bloqueo creativo, procederé a definirlo. Según Wikipedia, Y prepárense para el mucho texto, bloqueo creativo o Es la condición que primordialmente le ocurre a un escritor, pero que también se da en otros autores creativos, por la que pierden la capacidad para crear nuevo material creativo o el trabajo sufre retrasos. La condición va desde la ineficiencia para generar nuevas ideas hasta la incapacidad de producir nuevo material por algunos días o, en algunos casos, hasta por años. Sí, como lo que me pasó en el 2021. Y probablemente a ti te debe haber pasado en algún momento también. Básicamente, y reducido a un ejemplo muy burdo, es sentarte en tu sillita del mejor dibujante del mundo, poner por delante de ti una hoja de papel cuidadosamente manufacturada por una industria, probablemente cocida, disponerte a comenzar a bocetear y... nada. No pasa nada. Y no hay caso con lo mucho que quieras hacerlo. No sale nada. O quizás sale. Puedes hacer un par de líneas, pero son tan deficientes y no estéric. Y amorfas que la frustración se apodera de tu ser y decidas arrugar el papel y tirarlo. Créeme, he estado ahí muchas veces. Creo que es comparable a estar estreñido. Tipo, tu cuerpo se sienta y quiere hacer algo al momento, tu cerebro sabe que tiene que hacerlo, pero no pasa nada. Y puedes intentarlo una y otra vez, y es como si físicamente hubieses perdido la habilidad de hacerlo. Es frustrante, desagradable, y sientes que tu cuerpo no está siendo capaz de realizar lo único que se supone que debería hacer bien. Pero lo bueno de todo esto es que, al igual que estar estreñido... Concha tu madre, no puedo creer que escribí esta mierda. Es una situación pasajera. Y tarde o temprano tendrás la habilidad de ir al baño de nuevo. Digo, de dibujar. Por cierto, obviamente si ha pasado mucho de que no puedes ir al baño, lo mejor sería que fuera urgencias. Ahora, ¿por qué pasan los bloqueos creativos? Personalmente yo creo que las causas dependen mucho de las personas, porque creo que al realizar tareas creativas, aunque estés medio desensibilizado a la tarea de crear constantemente, porque sea tu trabajo como la mayoría de los freelancers, los recursos mentales que usamos para desempeñar estas tareas creativas están muy vinculadas al manejo de nuestras emociones propias. Y ya sea por frustración, agotamiento, estrés o lo que sea, nuestro cerebro un día dice, hasta aquí nomás llegaste rey, decido fingir dimensia y olvidarme de que sabía dibujar. O escribir. O lo que sea que sea creativo que hagas. Así que en sí mismo no tengo idea de cuál será la causa fisiológica detrás de los bloqueos creativos y podría ponerme a leer 100 papers al respecto, pero en verdad el video no va de eso. Yo diría que lo mejor es que cada quien tome su tecito de introspección y reflexione con respecto a su propio bloqueo. Lo que es yo, me he dado cuenta de que para mí mis bloqueos son causados por 4 cosas principalmente. La primera es el estrés de mi vida personal, que nada que hacer con esa, en verdad hay que aprender a lidiar con ella o vaya a la terapia si les cuesta mucho. Y si puedan, obviamente. La segunda es el agotamiento, que bueno, la palabra lo explica todo, uno tiene que tomarse descansos, aunque no quiera. La tercera es la falta de ideas y la cuarta es el miedo al fracaso. O más específicamente en el dibujo yo creo que sería el miedo a dibujar algo feo. Que sí, que sé que suena muy estúpido dicho en voz alta, pero eso es muy real, la verdad. Voy a referirme a esas dos últimas causas, pero primero me gustaría hacer hincapié en que yo hago una distinción entre un bloqueo creativo y la frustración que a veces siento al dibujar. Sí, un bloqueo te puede frustrar, pero no siempre que sientas esa frustración al dibujar es porque estás con bloqueo. Puede que un día se te ocurra dibujar, no sé, una máquina de escribir, Brother Deluxe 1350 hecha en Japón en abril del 71. Y no te resulte porque nunca has dibujado una máquina de escribir Brother Deluxe 1350 hecha en Japón en abril de 1971, es normal. La motivación sin el conocimiento suele causar frustración y eso también aplica para el dibujo. Si te llega a pasar algo así, lo mejor es que busques referencia de la máquina de escribir Brother Deluxe 1350 hecha en Japón en abril de 1971 o de cualquier otra cosa que quieras dibujar. No tiene que ser necesariamente una máquina de escribir Brother Deluxe. Dicho esto, la primera causa que quiero desarrollar es la falta de ideas. Somos seres vivos, ni un robot ni una máquina de escribir Brother Deluxe 1350 hecha, ya paro, perdón. Es normal que nos agotemos creativamente. Hay personas bendecidas por el dios de la creatividad que nunca se quedan sin ideas y eso es increíble. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero no sé si es lo normal o al menos no es mi normalidad. A veces me despierto sintiéndome poco inspirado, me siento a dibujar y digo, chuta, que crezca dibujo ahora siento que se me secó el cerebro. Y me centro en pasarme mucho tiempo intentando producir un concepto lo suficientemente interesante como para ser ilustrado, sin llegar a nada al final. Es frustrante, sí, pero al mismo tiempo creo que el tema tener ideas constantemente se relaciona mucho a la espontaneidad, a dejar fluir tu corriente de pensamiento y a improvisar, que bueno, a algunas personas se les facilita más que a otras. A mí me cuesta mucho ceder el control de las cosas en ese sentido y se refleja al momento de querer dibujar sin saber qué cosas realmente quiero dibujar. Además de esto, que puede ser muy personal y anecdótico, me he dado cuenta de que quedarse sin ideas también tiene una connotación negativa para quienes dibujan porque todo el mundo espera que al momento en que tengas un lápiz y un papel, vas a ser capaz de plasmar una obra de arte per se, sin referencias, sin nada. Casi como si fuera una impresora y eso también tiene que ver un poco con el concepto sobre lo que socialmente se entiende que es un dibujante original. Que sería básicamente ser un dibujante que constantemente tiene ideas y que puedes transcribirlas sin ningún tipo de complicación independiente de tu contexto ni de nada. Igual si uno se pone a analizar aún más a fondo el tema ideas, se termina dando cuenta de que si bien las ideas están relacionadas a la creatividad, porque de nuevo, una persona creativa es una persona que tiene muchas ideas originales, por lo que se entiende, con las que puede solucionar algo, que en este caso ese algo sería el que dibujar. Lo cierto es que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que muchas veces las personas que dibujan o ilustran no son tan originales en ese sentido en relación al concepto que dibujan, sino que sus tópicos recurrentes suelen ser algo común más que algo ultra creativo, como que son hiper fijaciones casi y lo repiten constantemente. Lo que sea que eso signifique. Pero hey, antes de que te ofendas por lo que acaba de decir un veinteañero cesante porque te pusiste a proyectar tus problemas creativos en un video de YouTube, y creas que te estoy atacando específicamente a ti porque tú crees que estos conceptos son aburridos, como me pasa a mí, déjame terminar el punto y después línchame si quieres. Yo creo que muchas veces la creatividad se expresa en la pregunta olvidada, no en el qué quiero dibujar, sino en el cómo quiero dibujar algo. Y en ese sentido, si hacen el ejercicio de analizar a un ilustrador que les guste mucho, se darán cuenta de que quizás sus obras son temáticamente muy similares. Tipo, tienen un set de motivos definidos, conceptos o elementos visuales limitados, lo que los haría caer en la categoría de, entre comillas, poco creativos, porque no están innovando. Pero con lo que trabajan su creatividad realmente es en la forma en la que utilizan estos elementos limitados para sacar composiciones nuevas. Es como otro tipo de creatividad al final, y creo que personalmente me gusta más cuando los artistas son creativos no tanto por sus motivos o sus ideas temáticas, sino que por las elecciones estéticas o gráficas que toman al momento de llevar a cabo una composición, por muy simple que sea el concepto de lo que estén ilustrando. Es un poco como lo que pasa en el cine, siento que ahí es muy fácil de visualizar. Hay películas que tratan de cosas muy bizarras y enrevesadas, mundos fantásticos increíblemente detallados o ajenos a la realidad, lo cual podría caer en el, entre comillas, creatividad estereotípica, como, no sé, Paprika o cualquier película media fantástica o visualmente bizarra que se le ocurra. Y eso está bien, probablemente sí, efectivamente es un concepto muy original lo que decidieron traer a la pantalla. Pero por otro lado, hay películas con premisas muy normales o que transcurran en espacios o entornos mucho menos, entre comillas, creativos, más aterrizados en ese sentido, pero que tienen ideas sobre el desarrollo de la narrativa o el storytelling muy interesantes, que al final es el área donde brilla la creatividad de las personas que crearon esas historias. Sí, quizás una serie sobre una mujer en sus 20s que está con Chris y en sus relaciones interpersonales pueda no ser un concepto tan comúnmente creativo, como si lo es, por ejemplo, la creación de Mundo del Señor de los Anillos, pero no sé, la exposición de sus revelaciones, los plot twists, los remates de sus chistes o los diálogos pueden ser tan ingeniosos que te hagan decir «Wow, qué creativas las personas que escribieron esto». Y por si no se notó, estoy haciendo una referencia a Fleabag, que es una de mis series favoritas de la vida, y cuya intro es la que uso como intro yo también en los videos. Quizás no debería haber dicho eso, porque puede que uno de estos días me vayan a denunciar por infringir copyright. Como dato curioso que nadie me preguntó, a mí coincidentemente me suelen gustar mucho más las producciones con conceptos más, entre comillas, normales o clásicos, pero que se centran mucho en el diálogo y las actuaciones, más que en las bolas tan fantásticas. Obvio que me gusta de ambas, pero tiendo más a las primeras. Yo creo que eso igual es muy decidor de la personalidad de cada persona. En mi caso, quizás se relacione que cuando me dan cuerda no me callo nunca. Soy como ese meme del gato que dice «No me callo nunca, soy como un podcast», que literalmente no puede estar mejor referenciado. Y lo mismo que pasa con la gente, me encanta escuchar a las personas que les gusta mucho un tema y que pueden hablar por horas de eso, pero que lo hagan interesante así, porque si se pone a hablar de cómo invertir en cripto, como que me pierden al tiro. Pero bueno, volviendo al punto, así como pasa en los medios audiovisuales, siento que quizás tendemos a tener demasiado sobrevalorado el conseguir un concepto original. Cuando una ilustración cautivadora puede ser literal de cualquier cosa, es igual o quizás más importante la creatividad que pones en el cómo desarrollas la composición más que en el concepto detrás de esa composición. O eso creo yo. Y siento que es algo que nunca está de más recordar. Si te parece bien dibujar a tu OC o hacer un fanart de X personaje otra vez, aunque lo hayas dibujado mil y una veces, hazlo de nuevo si es la única idea que tienes. Quizás esta vez puedas probar, no sé, ponerle otra ropa, o cambiarle el peinado, o cambiar los colores, o cambiar la técnica en la que lo hace, no sé. Hay como muchas variables con las que puedes expresar tu creatividad. Y obvio, si quieres innovar en un concepto, aún mejor, tampoco es como que haya reglas, obviamente. Pero en ese sentido, si te sirve, go for it, girl. Lo que sea que te sirva para mantenerte dibujando. Disfrutando en el proceso SIA, que aquí no apoyamos la sobreexplotación laboral como en el estudio. La segunda causa, bueno, cuarta, si considero que no hablé de las dos primeras, es el miedo a fracasar. Y tú dirás, wow, pero ¿qué mierda le pasa a esta persona que no deja de explorarse en YouTube? ¿No tiene vergüenza acaso? Y yo te diré, sí, de hecho tienes razón. Pero justo en este caso no me refiero a un trauma personal, sino que a una experiencia inherente al proceso creativo. Y es que en relación a la ilustración, yo creo que la principal causa de bloqueo, al momento de ponerse frente a un aguja en blanco, es el miedo a fracasar. O dicho de otra forma, el miedo a hacer algo feo. A que tu dibujo sea insuficiente y no satisfaga las expectativas que tú mismo creaste sobre lo que es un dibujo digno de ser admirado. Sí, es un poco intenso, lo sé. Pero bueno, cuando tengo bloqueo, suele ser más por eso que por otra cosa. En general siempre es un mix de las cuatro causas que mencioné al principio, pero esta está full relacionada al proceso creativo y en sí no tiene tanto que ver conmigo. Algo en mi cabeza me dice que es más universal y por eso la dejé al final. El miedo a la hoja en blanco no es más que eso, un miedo a cagarla. A que hagas un boceto y que no te guste, que no esté a la altura de lo que se supone que eres capaz de hacer. Porque claro, todo lo que dibujas tiene que ser superior a lo que hiciste antes. Y si hiciste un video en YouTube que se viralizó de la nada, tienes que sí o sí lograr atar con una fórmula para sacar otro video que sea aún mejor y más viral que el anterior para aprovechar el hype. Y no decepcionar a la audiencia que está poniendo su confianza y atención en este proyecto que está desarrollando. Bueno, puede que ahí se haya estado ventilando un poquito. Pero en realidad es bastante similar. Quizás piensas que aparte de no tener confianza en tus ideas, tampoco tienes confianza en tus habilidades y por eso te rehusas inconscientemente a dibujar. La verdad es que es terrible sentir eso y lo entiendo mucho. O quizás ya diste el paso y dibujaste mal, no sé, la base, el círculo base que indica la posición de la cabeza. Lo borra y sigue dibujando lo mismo y nada. De verdad que es muy agobiante y lo entiendo. Pero ¿sabes qué? La verdad es que ni al universo ni al sistema realmente le importa lo que dibujes. Y sí, suena como un pensamiento muy ni listamente tóxico y desmotivador pero al darle la vuelta puedes encontrar confort en ese sentimiento tan extraño. Déjame explicarme. No me refiero a que debas caer en la desolación de creer que todas tus obras son poco interesantes o que no son dignas de ser apreciadas por las personas. No es eso lo que quiero decir. No me malinterpreten. Me refiero a que quizás si te equivocas en ese boceto el mundo sigue girando y no pasa nada. Es como cuando tienes una mancha en la polera sales de tu casa hiperconsciente de esa mancha y crees que todo el mundo va a darse vuelta a mirar la mancha y juzgarte por ello. Pero lo cierto es que las personas están tan inmersas en sus propios problemas que probablemente nadie tiene el tiempo de fijarse en tu mancha y menos de recriminarla públicamente. A menos claro de que sea una mancha gigante de sangre que esté goteando y vaya dejando un rastro por donde camines. Ahí probablemente te lleven o detenido a un hospital. Pero lo que voy es que si hace esa línea en el papel y resulta que salió mal no pasa nada en realidad. No es el apocalipsis. Si no te sientes con la suficiente confianza de subirlo a redes sociales tampoco tienes que hacerlo en verdad. Y si lo haces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pausa aclaratoria. Me siento obligado a hacer un disclaimer con respecto a lo que acabo de decir. Si recién recién están iniciando en el dibujo no sé si es tan recomendable hacerse redes sociales. Porque aunque la comunidad de arte es muy linda y está llena de personas respetuosas con el nivel que cada persona tiene como quienes componen esta hermosa comunidad y te apoyarán independientemente de cualquier cosa en internet no siempre sabes con quién te vas a topar o quién llegará a tu contenido. Y la verdad es que he visto algunos perfiles de personas muy, muy, muy principiantes que están subiendo sus dibujos que claramente tienen errores porque es natural tener errores evidentes al ser principiante. Pero hay gente muy insensible que se burla y les deja comentarios súper desalentadores y la verdad es que no es muy lindo de ver y probablemente menos lindo de experimentar. En ese caso quizás recomendaría a partir subiendo las cosas a un Discord de arte o algo así. Aunque entiendo que la idea de las redes sociales es que cada quien tenga la libertad de subir lo que quiera y que no debería ser responsabilidad de las víctimas de acoso al tener que anteponerse a este tipo de situaciones sino que los bullets son quienes están mal. En verdad es un tema de debate y eso es lo que yo haría si empezara de cero. Así también se ahorran en el tener que caer en el juego de la dopamina y la aprobación social desde un inicio. Pero bueno, de nuevo el debate está abierto en los comentarios y yo claramente no tengo la última palabra. Volviendo al tema. Un amigo siempre me dice que tu mejor trabajo es el que no estás haciendo y creo que tiene mucha razón en realidad. A lo que se refiere es a que el miedo a fracasar intentando lograr hacer algo bueno termina privándome de hacer algo realmente bueno y se vuelve como una especie de profecía autoimpuesta. Básicamente lo que me pasa es que yo digo que lo que voy a dibujar va a ser feo y como ya estoy en esa mentalidad de rendirme y Atus, como llevo meses sin dibujar termino haciendo algo que no está a mis expectativas y se cumple la profecía al final. Se relaciona mucho la parálisis por análisis en el sentido de que es una especie de miedo incapacitante. Pero en este caso no tiene tanto que ver con la sobrecarga de información sino que con el miedo a fracasar. El miedo a hacer algo insuficiente al final. Y creo que lo mejor en esos casos es aceptar que probablemente tu combo acá al dibujo va a ser bastante mid y a mí no me queda de otra que bajar las expectativas. Aprender a lidiar con los bocetos feos las composiciones aburridas hasta que de mucho intentarlo termine haciendo lo que me guste. Me pasó con el video pasado, de hecho. Les comentaba ahí que llevaba un yatus como de 5 meses y que los primeros gatos que dibujé no me gustaban para nada. Sin embargo, pese a que estaba con una mentalidad más negativa al respecto es solo por el hecho de que seguí dibujando pese a los fracasos que terminé haciendo dibujos con los que estuve satisfecho al final. Así que si estás en una situación parecida y llevas un tiempo considerable sin dibujar lo más probable es que dibujes puras cosas feas y eso está bien. Siempre puedes guardártelas para ti y compartir solo los trabajos que te den más seguridad. Igual siento que las redes sociales hacen que uno crea que tiene que compartir todo. Pero eso igual es mentira. Crear contenido para plataforma es algo que uno decide hacer y no una imposición. Además de que siempre está bien tener privacidad yo creo. Por lo menos yo evito compartir todos los dibujos que hago porque muchas veces son feos para mí. Pero es importante que sigan estando ahí porque me recuerdan que no me dejé paralizar por ese miedo a fracasar e hice la primera línea en el boceto que terminó desembocando en dibujos que me gustaron más al final. Ahora, ya habiendo reflexionado sobre las causas que yo creo que son las más comunes sobre el bloqueo creativo bajo mi experiencia personal, obviamente, me gustaría pasar a la parte más útil entre comillas del video y hablar sobre algunas medidas que tomo yo para lidiar con estos bloqueos. Pero antes me gustaría también hablar del dibujo y un poco del proceso por si a alguien le interesa. Bueno, como les decía en la intro, este dibujo es un redibujo de la serie Over the Garden World que es una serie animada de capítulos de 10 minutos más o menos, creo que son como 10 capítulos, que fue emitida en 2014 y actualmente es propiedad de Cartoon Network. En español probablemente la conozcan como Más allá del jardín, que me parece un nombre muy bonito, por cierto. Y hago la separación de inglés y español porque yo la conocí hace un par de años más o menos y la vi en idioma original. Ya que no tenía televisión por cable cuando salió la serie, entonces me perdí de verla en el momento en el que se emitió originalmente. Así, muy muy resumido, es de esas típicas series de capítulos autoconclusivos que en realidad tienen una trama general que va avanzando a medida que avanzan los capítulos. Es como la vieja confiable en los formatos de caricatura occidentales. Se trata de un par de hermanos que están perdidos en lo desconocido. Literalmente así se refieren al lugar donde ocurren todas estas cosas. Que básicamente pareciera ser una tierra de nadie que quedó atrapada en el tiempo. Es como un mundo de faula, como de cuentos. Es súper surreal y onírica y hay animales antropomórficos que hablan, monstruos, hay magia, brujas, todas esas cosas. Y los capítulos suelen tratarse como de estos dos hermanos que están en busca del camino de vuelta a su casa y de cómo ellos se ven envueltos en un montón de situaciones random que tienen que ver con los personajes que van conociendo en el camino. La verdad es que creo que me gusta todo de la serie. Me gusta que sea tan simple, que la estética sea tan lúgubre, que la música sea tan buena, la animación tan bien. Todo en realidad, literal, este es mi serie favorita. Animados. Además de que me identifico mucho con Weird porque siento que como hermanos mayores nos parecemos mucho. Tiene una ambientación súper spooky tipo Halloween y es por eso que había decidido que fuera un dibujo de esta serie en lo que subiría en esa fecha. Actualmente estoy dibujando hartas cosas con temática de más allá del jardín porque, bueno, también es la obra que decidí para empezar a hacer merch como para ir a un evento al feria porque, bueno, el fanart vende y uno tiene que generar ingresos si está cesante, lamentablemente. No sé si fue la mejor idea que empezara con una obra no tan conocida, pero me motiva así que está bien. Me hice como un plan de diseño de postales, quiero ir replicando con hartas obras diferentes para tener un catálogo más amplio de cosas que llevar a ferias. Quizás debería ser un video completo sobre cómo ideé ese plan y cómo va, que en realidad no va muy bien, pero va al menos. Así que cuando tenga más cosas yo creo que quizás lo haga. Y, bueno, volviendo al dibujo quise elegir redibujar este frame porque me pareció bastante simple y me gustaba que estuvieran los cuatro personajes principales en primer plan. Fue un poco un desafío porque suelo dibujar cosas con personajes solos o sin interactuar con otros en la misma composición. Como sin abrazarse, como sin eso, como sin interactuar, personajes que están parados o posando. Pero yo diría que en realidad lo más difícil fue hacer un fondo porque, de nuevo, también suelo evitar los fondos y por lo mismo sitúa a mis personajes en fondos planos o abstractos. Siento que eso es como el mal del dibujante contemporáneo, el no hacer fondos. A mí quise usar este dibujo para probar el método de pintura que estuve desarrollando en el video pasado con los gatitos y me gustó mucho cómo resolví el tema de los colores. La verdad, siento que subió de nivel mi forma de pintar con ese video y se notó mucho en este dibujo. No sé realmente en qué parte del proceso del dibujo vayan ahora mismo pero lo que hice al final fue no respetar tanto ni los colores ni la iluminación que, bueno, en realidad el estilo de más allá del jardín suele ser muy plano aunque tienen algunas escenas con luces muy potentes pero en esta en específico no había indicios de cómo sombrear así que me puse medio creativo con eso diciendo que funcionó bien. Básicamente la forma en la que trabajé esto fue la siguiente. Primero estuve redibujando hartas imágenes de la serie y pintándolas para poder tener una aproximación más clara sobre cómo iba a estilizar o en realidad a desestilizar a los personajes. También me sirvió para saber qué paleta iba a usar, etc. Fui por algo más amarillento tipo vintage para que captara esa esencia como de fábula y la forma en la que abordé la pintura fue muy lógica la verdad. Lo primero que hice fue hacer el boceto de dónde irían los personajes bastante feo me salió el boceto por cierto pero la idea era que sirviera de referencia así que no tenía que ser perfecto. Luego de eso me enfoqué en agregar los colores de fondo usando hartos degradados usando el lazo de selección para aplicarles cambios de saturación y cosas así pero no para definir tanto los elementos tipo bien definidos sino que más como para tener las manchas de color base que luego se transformarían en los elementos como en el bosque. Decidí partir con los colores del fondo porque soy fiel creyente de la relatividad al color entonces claro no es lo mismo comenzar a colorear las figuras principales teniendo la referencia de cómo serán los colores de fondo versus trabajar esos mismos personajes en un fondo blanco se ven mucho más oscuros. Esto porque las luces y sombras que afectan a las figuras en este caso a los personajes tienen los colores que estos tienen con los colores del lugar en el que están situados entonces para mí fue mucho más fácil poner los colores de base de fondo y en base a eso pintar los personajes y bueno después de eso el resto fue renderizar nomás o sea pinten los personajes y después rendericé lo que más me sirvió para que se notaran los volúmenes fue hacer que los personajes fueran iluminados con una luz directa y también como quería que el foco del dibujo estuvieran sus caras me dediqué mucho a trabajar las apariciones de color en las facciones como hacer las narices más rojas las orejas también o agregar mucho brillo a los ojos igual al final pareciera que están iluminados con luz difusa pero se ve bien así que en realidad tampoco me lo cuestiono tanto yo diría que lo más difícil fue lo más objetivo al final que fue pintar el fondo igual digo objetivo pero en realidad muy subjetivo porque a mí me cuesta pintar fondo porque si bien la composición del fondo se parece mucho a la del frame original el tema de texturas o acabados como que aún no lo controlo bien por lo mismo porque no suelo dibujarlos entonces estuvo bien que de mis primeros acercamientos a esto fuera a través de una guía como lo era el frame original que por cierto estaba muy lindo y bueno el resto del proceso la verdad es bastante evidente con el timelapse así que no sé bien qué cosa comentar sobre la ilustración más que la desarrollé en un lapsus como de tres días y me demoré como ocho horas en hacer toda la pintura lo que sí es que quiero mencionar que me gustó mucho el acabado de brochazos con el que quedó la cara de huirta porque siento que el greg me quedó muy suavecito aunque no me molesto la verdad siento que ahí se nota mucho lo que cambió mi forma de pintar desde antes del video de los gatitos hasta ahora me gustaría hacer un tutorial sobre cómo pinto pero aún no tengo fecha de cuándo sacarlo lo que sí sé es que les estaré avisando aprecio mucho que tengan interés sobre eso por cierto me hace muy chiles cuando me preguntan cómo lo hago volviendo al hilo del video ya habiendo hablado sobre las causas y sobre el dibujo pasaré por fin por fin a hablar sobre las medidas que me han servido a mí para sobrellevar estos bloqueos y que espero que les sirvan a ustedes ya si bien esta primera medida no te ayuda per se a salir del bloqueo si acabo de decir que voy a hablar sobre cosas que te ayudan a salir y esta quizás no pero quédense porque de verdad voy a decir algo muy importante sí creo que es de las medidas más importantes que puedes tomar para evitar caer en un bloqueo como decía en un punto anterior una de las principales causas de bloqueo para mí es el quedarme sin ideas de conceptos o técnicas que explorar lo que me lleva a caer en un pozo de desmotivación y después se va a algún círculo vicioso y eso puede cortarse teniendo un buen hábito y previniéndolo que sí que sé que suena latero lo de la prevención suena como si estuviera dando una clase de ESI o algo así pero es muy cierto en realidad y cómo hago yo para prevenirlo bueno aquí es donde entra el tema banco de ideas que es bastante autoexplicativo un banco de ideas puede tener bastantes formas y ahí yo creo que depende de lo que le funcione a cada persona pero para mí lo mejor es tener un lugar en el que puedas escribir las cosas rápido y que siempre esté a la mano porque nunca sabes cuándo te puede llegar una buena idea y si llega más te vale que la registres para tenerla para después yo personalmente tengo un blog de notas en el celular donde voy escribiendo cualquier cosa siempre que tengo una idea y también tengo un grupo de whatsapp personal que uso para lo mismo obviamente a veces igual tengo ideas visuales como que me llegan a la cabeza y que me motivaría a dibujarlas pero aún así siento que no hay nada más a mano que un celular entonces suelo como ponerle nombre a esas composiciones claro si te viene una idea de una composición muy 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 específica siempre puedes dibujarla con monitos de palito hacia la rápida antes de que se borra de tu cabeza y después la puedes desarrollar nomás también es algo que hago a veces por lo mismo mis croqueras son muy feas porque son puros monigotes de ideas o estudios casi no hay dibujos bien hechos bueno eso y porque dibujo digital mayoritariamente igual ahora releyendo esta parte se me ocurrió que quizás si dibujas en el celular y se te ocurre una idea de una composición siempre puedes dibujar ahí mismo si es que te queda cómodo no lo sé en verdad la verdad es que nunca he dibujado en el celular pero he visto personas con una técnica increíble en el ibis así que sé que si se puede quizás te pueda servir entonces este tip entonces siguiendo con el tema del banco de ideas cuando me quedo sin ideas busco mi lista y me digo a mí mismo ok ahora voy a desarrollar esta idea en específico y así termino acotando lo que voy a desarrollar en el papel no me siento a dibujar por dibujar sino que ya sé más o menos dentro de qué terreno me voy a mover y eso lo hace mucho más sencillo ahora muy bonito lo del banco de ideas pero sigue sin solucionar el problema de base que es no tener ideas ¿cómo se hace para que efectivamente se te ocurran cosas? bueno de nuevo esto es muy personal y cada quien tiene su método pero me he dado cuenta de que para mí lo más efectivo es encontrar tareas cotidianas que me hagan estar aburrido y desconectado ambas al mismo tiempo ¿qué actividades me sirven para eso? yo diría que cuatro básicamente aunque puede que se me esté olvidando alguna pero para mí serían ducharme hacer ejercicio lavar la losa y pasar a mis perritos o salir a caminar si es que no tienes perritos haciendo estas cosas mi cabeza o se relaja o se ve completamente ensimismada para evadir el aburrimiento que me produce realizarlas y es muy interesante porque cuando pasa eso como que mi cerebro empieza a generar imágenes o escenarios o cosas relacionadas a los proyectos en los que esté trabajando para mantenerme entretenido mientras estoy como en modo automático en la vida real es parecido a estar disociado como dicen los lolos hoy en día igual no es como que te pase de la nada completamente yo recuerdo que descubrí que me pasaba esto o que me servía supongo porque al principio intentaba pensar en cosas creativas mientras realizaba estas tareas para evadirme pero con el paso del tiempo se terminó volviendo un método muy orgánico para estimular la creatividad yo creo que un criterio bueno para ver qué actividades te sirven para esto podría ser pensar como ok durante qué actividades me dan ganas de sacar el celular y distraerme con instagram como que no sé si vienes del transporte público porque estabas en el colegio o en la universidad y piensas oh debería ponerme a distraerme haciendo cualquier cosa quizá podrías un día no ver el celular y pensar en algo creativo y tu cerebro como va a estar pensando en cómo quitarte el aburrimiento va solito a generar ideas como que siento que así funciona o así me funciona y tiendo a pensar que así le funciona a todo el mundo quizá no y estoy muy de lulu hablando pura estupidez igual a veces a mí me sirve escuchar música mientras lo hago a veces prefiero desconectarme al 100% pero la gracia de esto es que como son cosas cotidianas son momentos de todos los días donde aprovecho de darle una pausa a mi cabeza y que la creatividad vaya fluyendo sola por ejemplo muchas de las conclusiones a las que llegué en este video vienen de audios que fui grabando mientras paseaba a la boni o al plucky y que ahora vuelvo a escuchar para redactar el guión entonces claro si vuelves esto un hábito es muy difícil que te quedes completamente sin ideas y es fácil ir aplicándolo a diferentes áreas de tu vida o a diferentes proyectos y bueno como dato adicional puede ser que justo ahora tu problema no sea que estés con un bloqueo tipo hiatus como de semanas pero sea algo más específico como que no puedes resolver una composición de un dibujo en ese caso quizás igual podrías intentarlo no sé quizás hacer ejercicio o ducharte te puede ayudar en esa situación puntual total no pierdes nada intentándolo si ya estás dentro de ese bloqueo así que yo que tú lo probaría ya a diferencia del tip número 1 esta medida si te puede sacar de un bloqueo creativo y no tiene que ver tanto con prevenirlos y es básicamente inspirarte del proceso de otros ahora con esto no me refiero tanto a analizar el estilo de alguien y que eso te ayude mágicamente o bueno quizás sí yo por lo menos no puedo dar fe de que funcione así pero a lo que iba es que me refiero más bien a literalmente ver personas que hablan de su proceso de trabajo tipo speedpain comentado o tutoriales largos muy específicos en los que expliquen sus técnicas y su proceso mental al momento de desarrollar una disciplina y en este caso la ilustración pero puede ser cualquier otra siento que es un poco como usar el FOMO a tu favor ¿y por qué lo digo yo? porque básicamente a mí me sirvió mucho y han sido incontables las veces en las que siento que no tengo motivación para dibujar pero decido meterme a YouTube o a Twitch y me pongo a ver el contenido de X artista que admiro mucho hablando de su trabajo y listo me inundan una gana increíble de ponerme a trabajar aunque sea en las 3 a.m y haya procrastinado todo el día en fin la hipotenusa de hecho yo diría que de las cosas que más me ayudaron a salir del bloqueo gigante que tuve el 2021 fue esto mismo recuerdo que entre mi desesperación por acabar con mi frustración y poder empezar a motivarme a dibujar de nuevo hice una compra impulsiva del Patreon de Loish que en ese tiempo costaba como 5 dólares casi como para obligarme a mí mismo a hacer cosas ya que había invertido dinero que sabía que si no le sacaba provecho iba a ir a la basura y no vería una hueva 5 dólares que para un universitario tercermundista una mina de dinero la cosa es que yo sabía que iba a encontrar tutoriales pero no me esperaba que fueran tutoriales como de una hora cada uno en los que ella se explayara con respecto a su forma de pensar su forma de ver el arte o las razones por las cuales hacía las cosas de la forma en la que ella había decidido que eran las más concordantes con su estilo y fuera obviamente de que pude aprovechar todos los conocimientos duros de esa experiencia tipo ver una técnica y después intentar replicarla una base yo creo que lo que más me motivó fue sentirme identificado con muchas cosas ajenas a la técnica que ella decía sobre sí misma en esos tutoriales recuerdo que en ese mes me vi casi todos los videos y aprendí a valorar aún más el nivel que tiene Loish ya que no solo me quedé con lo hermoso de su trabajo sino que también con toda la experiencia acumulada que la llevó a desarrollar sus técnicas y básicamente ser una referente tan importante para los ilustradores contemporáneos que yo diría que entre el estilo de ella Disney y el anime ya hacen como el 90% de la influencia de la escena actual mainstream de la ilustración si vives debajo de una piedra y no sabes de quién estoy hablando te recomiendo que vayas inmediatamente a su Instagram porque siento que es un artista que es casi como obligatorio conocer su trabajo es precioso y muy inspirador y de hecho creo que sigue teniendo Patreon aunque yo pagué la membresía dos meses y después dejé de hacerlo la verdad es que no sé a cuándo estará actualmente el chiste es que me funcionó y logré salir del bloqueo además de que aprendí mucho sobre la ilustración digital y siento que mi trabajo mejoró caleta después de eso obviamente no tienen que pagar un Patreon para esto quiero recalcar eso aunque a mí el hecho de haber invertido sí me presionó no es que hiciera cosas pero siento que el mismo tipo de reflexiones sí las puedes sacar de más fuentes de contenido en internet y muchas de ellas son gratuitas yo actualmente no estoy pagando ningún Patreon de ningún artista porque ese es Antía pero cuando veo que me estoy empezando a desmotivar me pongo a tope de tutoriales de YouTube podcast de ilustración intento estar consumiendo ese tipo de contenido constantemente para ir informándome y motivándome a la vez así que de nuevo si ya estás dentro del bloqueo no pierdes nada probando esto bueno este quizá es un tip que te puede servir más para solucionar bloqueos puntuales no es tanto de hábitos es más para una situación concreta en la que no puedas realizar cierto dibujo y no se te ocurre cómo hacerlo y tiene que ver con la creatividad mi forma de la creatividad tiene que ver mucho con el solucionar un problema como que veo la creatividad de una forma muy matemática por mi pasado como mate atleta que no pienso desarrollar en este video y probablemente ninguno pero la importancia de esto es que para mí es mucho más simple pensar que soy creativo solucionando cosas más que creando cosas es como que me gusta engañar a mi cerebro y hacerle creer que cuando creo una composición o un dibujo en realidad estoy solucionando un problema o como resolviendo o algo así y que de nuevo si bien tiene que ver mucho con mi personalidad siento que sí puede llegar a ser general hasta cierto punto ¿por qué digo todo esto? porque limitar la creatividad tiene que ver con esa misma forma de entender el concepto cuando quiero hacer algo suelo tener ya en mente una idea de lo que quiero desarrollar y me pasa que se me hace muy difícil dibujar algo cuando no sé lo que quiero dibujar ¿ya ven por dónde voy? como que si me pasas un lápiz y un papel y me dices dibuja así ya secas lo más probable es que esa indecisión no me permita desarrollar algo correctamente bien porque estaré centrado en el problema más que la solución dicho de otra forma mi esfuerzo mental en cómo hacer que este dibujo de un perrito en la playa tomando fanta sea bonito de ver y que esté bien compuesto voy a estar centrando la mayor parte de mi energía en pensar ok quiero dibujar un perro o un gato pero en estilo realista o cartoon iba a estar sentado como humano o sentado como perro y así con muchas decisiones básicamente me estaré centrando en especificar el problema más que en desarrollar una solución correcta y personalmente eso siempre termina diluyendo mi energía creativa y bueno en ese sentido me ha pasado que muchas veces me termino bloqueando por esa misma indecisión sobre qué cosa quiero dibujar lo hablaba en el tema de las causas al final decidir qué dibujar y decidir cómo hacerlo son dos cosas diferentes y si quieres empezar a dibujar después de un bloqueo y te centras en ambas al final es trabajar doble no tienes que solucionar el problema sino que también tienes que planteártelo tú mismo por eso digo que es muy matemática mi forma de verlo y bueno teniendo esto en mente llegué a la conclusión de que lo mejor para arreglar todo esto es limitar el espacio en el que se puede mover mi creatividad o parafraseando esto definir lo más específico posible cómo quieres que sea el dibujo antes de realizarlo nuevamente quiero decir que esto tiene mucho que ver con mi tipo de personalidad y de nuevo que lo mío no es el único método infalible y bla 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 soy consciente de que al estar limitando mi creatividad e intentando planificar todo muchas veces no dejo parte a la improvisación que es otra forma de ser creativo pero de nuevo entender que es algo personal yo creo que es la clave en este tipo de casos igual tampoco las cosas son blanco y negro ahora ¿cómo se puede limitar la creatividad? hay varias formas quizás buscando poses de referencia o haciéndote un mood board trabajando con thumbnails hay tantos métodos como artistas diferentes a mí personalmente me gusta ponerme referentes de estilo de composición y de iluminación con esos parámetros ya definidos siento que puedo ser mucho más creativo en cuanto a cómo usar estos elementos para hacer algo original por ejemplo una forma súper común de ver a personas limitando su creatividad es trabajar con paletas de colores limitadas como que están todas partes y los resultados suelen ser hermosos y la forma de colorear suele dar como resultado una estética muy personal y casi como autoral hay personas a las que se les puede reconocer fácilmente por la paleta de colores que trabajan como no sé ilustrata por ejemplo siento que es un poco como el nen en hunterx porque mientras más limitaciones te pongas más fuerte es tu técnica y quizás incluso fue inspirado en esa forma de conseguir la creatividad no sé pero si te compleja mucho el cómo resolver un dibujo podrías intentar esto ah y nunca está de más recalcar que tomar referencias no es hacer trampa aunque tu cerebro piense lo contrario ahora en esta misma tónica de limitar el marco de movimiento o los recursos que utilizarás para hacer tu dibujo viene el último tip que yo creo que básicamente es como llevar el tip anterior a la máxima potencia que es básicamente hacer redibujos es el tip más específico para ilustradores pero si puedo pensar en un simil como en la música por ejemplo sería hacer covers puede ser controversial creer que hacer un cover o un redibujo en este caso es algo creativo de hecho muchas personas creen que esta práctica es ilegítima y vulnera de alguna forma los derechos de autor de una obra aunque la verdad no podría ser otra cosa más que estar en completo desacuerdo de hecho por eso es que están viendo el desarrollo de un redibujo en este video en mi opinión redibujar cosas es una práctica muy beneficiosa para todos los ilustradores de todos los niveles de profesionalización explicando un poco por qué digo esto y volviendo al punto anterior al hacer un redibujo de una obra original te encuentras con que prácticamente todas las decisiones creativas ya están solucionadas porque el dibujo original es una obra en sí misma entonces en ese sentido limitas al máximo tu marco de referencia que utilizarás para plantear una obra nueva la composición está definida la iluminación está definida el diseño de los personajes los colores todo entonces como persona creativa que eres tu trabajo será estilizar todos estos elementos para crear una obra nueva con personalidad propia obviamente cuando digo redibujo no me refiero a un calco de la obra original por eso quise especificar el tema de los covers me refiero a tomar una obra y adecuarla variarle cosas cambiar los colores etcétera pero bueno también manteniendo suficientes elementos como para que sea reconocible como un redibujo de otra obra original en este caso por ejemplo el estilo de los personajes es mucho más realista que la caricatura original cambié levemente a las poses exageré un poco las expresiones y lo más notorio es que cambié mucho los colores básicamente tomé el frame original y luego traje a mi terreno ¿y por qué creo yo que es beneficioso para salir del bloqueo creativo? porque siento que es sencillo no tienes que pensar tanto sobre qué dibujar o centrarte en que salga extremadamente bien porque a fin de cuentas la obra original ya está y por muchos redibujos que existan seguirá siendo la original entonces no arruinarás nada y por lo mismo no hay presiones de ningún tipo también puedes experimentar de forma más focalizada haciendo lo mismo que estoy haciendo yo o de una forma más performática y te dedicas a estilizar todo tanto que apenas entienda que referencias a otra obra no sé a fin de cuentas como dije anteriormente hacer redibujos es la extracción máxima de dibujar con referencias obviamente si tú quieres brillar por tu trabajo original hacer redibujos quizás no sea lo tuyo pero honestamente yo sí le daría una oportunidad porque incluso aunque no estés con bloqueo creativo te puede servir como un ejercicio estilístico ahora si me lo preguntan a mí yo creo que específicamente para salir de un bloqueo creativo es mejor irse por redibujar bálgame dibujos como frames de animación screenshots de cinemáticas de juegos ilustraciones antiguas de ti mismo incluso los draw this in your style te pueden servir para esto no recomiendo tanto el tema estudios que básicamente va a ser redibujos pero tomando como referencia otras cosas que no son dibujos como retratos fotográficos frames de películas live action o cosas así de la vida real porque siento que el foco principal cuando se hacen estudios es eso estudiar para mejorar en algo obviamente hay personas que les encanta hacer eso y está perfecto a mí cada tanto igual me da por hacer estudios y siento que deberían ser algo más frecuente la verdad pero siento que justo para salir del bloqueo hacerlo a través del estudio no es algo que me haya servido personalmente como que las veces que he estado bloqueado y digo ya me voy a poner a hacer estudios para empezar de nuevo siento que me salen mal o no sé cómo tomar las decisiones de encuadre o de sombreado y al final del día siento que no aprendí nada haciéndolos me pasa que en esa situación quiero abarcar dos cosas que sería mejorar con el estudio y aparte dejar de estar bloqueado y por no saber a cuál darle prioridad termino no haciendo ninguna igual a veces si me ha funcionado pero no tanto como para recomendarlo de manera infalible tanto como los redibujos si a ti te funciona hacer estudios está increíble y de hecho qué suerte ojalá a mí me pasara pero de nuevo cada quien con sus métodos y eso está bien y ya estaría la verdad es que probablemente tenga uno que otro tip que se me esté olvidando pero creo que con esto ya debería ser suficiente el video ha quedado súper largo de todas formas así que lo siento mucho como conclusión me gustaría decir que si bien los bloqueos son una real porquería la verdad es que es normal tenerlos porque a fin de cuentas no podemos estar en un 100% siempre que queremos hacer cosas creativas y mal que mal no queda de otra que aprender a lidiar con ellos si queremos hacer de esto una profesión o incluso un hobby los bloqueos son algo que siempre pasa y siento que es algo de lo que tengo que convencerme a mí mismo también personalmente me pasa que cuando escucho que alguien trabaja como ilustrador siempre me pongo a pensar en cuál es su método para afrontar los momentos en los que no quiere dibujar aparte obviamente de tener disciplina cómo lo hace para no terminar rodeando su trabajo al sentirlo como una obligación mi meta en realidad es no llegar a eso y siento que hablar temas como estos aportan a la conversación en ese sentido igual tengo curiosidad de saber qué piensan ustedes sobre el tema de los redibujos porque como dije sé que algunas personas lo ven mal entonces me gustaría abrir un poco el debate con respecto a eso además de que obviamente si tienes otros tips sobre cómo salir del bloqueo sería genial que los pudieras compartir porque así nos vamos ayudando entre personas de la comunidad y se vuelve algo más coral y no tanto unidireccional y con respecto a eso uno de los hechos que más me gustó experimentar de que se viralizara el video pasado fue ver cómo muchas personas comentaban sus experiencias con respecto a dedicarse a la ilustración y otras personas les respondían y se iba generando una cadena de apoyo como de contención y fue muy lindo la verdad y ya hablando de el redibujo de más allá del jardín efectivamente me ayudó a salir del bloqueo bueno junto con los gatitos del video pasado así que ahí tienen el testimonio de primera mano creo que hay algunas cositas que le podría cambiar o podría haberla hecho con más cariño no sé como la túnica de weird pero siento que el hecho de que se vea tan desprolijo en algunas zonas igual le da un caché como dicen las señoras de hecho creo que me gustó tanto que capaz lo haga print cuando empiece a ir a ferias aún no están veremos y ya para terminar párrafo final esta vez sí que sí definitivo parte 3 de la final season me gustaría agradecer a todas las personas que me estuvieran mandando mensajes o que han estado pendientes del próximo video de verdad que es un privilegio para mí saber que cada vez tengo una audiencia más grande que se interesa por lo que puedo llegar a comunicar y sentir que eso sirve y afecta realmente en el día a día de alguien y no solo se queda como un podcast random de internet en verdad retribuye demasiado me gustaría igual hacer una mención especial a las personas que me han preguntado si es que tengo patreon o alguna plataforma donde puedan donarme la verdad es que se lo agradezco mucho las donaciones son siempre bienvenidas obviamente porque de nuevo artista independiente pero como no me imaginé que el video anterior tendría tanta repercusión y la comunidad iba a crecer tan rápido no estuve preparado para eso y entonces se me ocurrió hacerme un coffee como para tener un lugar donde las personas que estén interesadas y puedan permitírselo puedan ir apoyándome aunque por ahora no sé si puedo ofrecerles cosas tranquiles a cambio más que seguir produciendo estos videos sería algo más como un lugar para donar literalmente probablemente en un futuro cuando esté más asentado y más familiarizado con todo el tema de youtube empiece quizás a pensar en algún tipo de patreon o algo con recompensa si es que todo sale bien pero tampoco puedo casarme con esa idea porque depende mucho de la suerte y de la constancia y bueno como en el video anterior muchas personas me comentaron como yo si llegué hasta el final o yo si vi todo el video por si alguien logró mandarse estos muy probables 50 minutos de video le voy a pedir que me comente un pajarito azul o como Beatriz de más allá del jardín para así tener una visión más clara de cuántas personas realmente lo lograron y eso sin más dilación me despido esperando que les haya gustado el nuevo video el dibujo final final versión definitiva 2.0 lo podrán ver en mi instagram y no tengo nada más que decir más que tengan una bonita semana así que nos vemos en el próximo video muy probablemente el próximo año así que adiós y feliz año nuevo y feliz navidad S studies a a y 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